¡Suscríbete al canal! 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 Lloviendo y son, son lágrimas de mi alma al saber que te vas a marchar. Y aunque no es para siempre, mi corazón te extrañará. Porque está lleno de ti, apriétame un poquito más, tu cuerpo quiero sentir. Siénteme con la cadencia de tu carne, amame con la ternura de tu alma. Siénteme con la cadencia de tu carne, amame con la ternura de tu alma. Amame con la cadencia 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 de tu alma. Comprendiste que te amaba y tú en cambio herías a mi corazón. No hacen falta las promesas, pues no pienso regresar. Fui en tus manos libre abierto y nunca supiste amarme de verdad. Ahora no, 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 no quiero nada. Y sobran las palabras, ya no quiero nada, ni saber de ti. Ahora no, 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 no quiero nada. Es demasiado tarde para unir de nuevo lo que antes te di. No hacen falta las promesas. No hacen falta las promesas, pues no pienso regresar. Ahora no, 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 no quiero nada. Es demasiado tarde para unir de nuevo lo que antes te di. Ahora no, 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 no quiero nada. Y sobre las palabras ya no quiero nada, ni saber de ti Ahora no, 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 no quiero nada Es demasiado tarde para unir de nuevo lo de a mí Hay muchas razones para no entregarme enterado esta noche No pienses en dudas, miedos o vergüenza, ni en falta de amor Es que tú has llegado más que hasta mi cuerpo Has traspasado el cerco de ternura y pego de mi corazón Uno es por eso, dos porque te amo, tres porque no quiero Ahogarnos de un golpe en todo este torrente que puede brotar Cuatro porque siento tu abrazo en el alma Pero lo más importante amor, porque tengo ganas Porque tengo ganas de pasar contigo más de una noche Porque tengo ganas de beber de a poco el amor en ti Quiero disfrutarte palmo a palmo todo Sin que quede nada en tu cuerpo y alma que no sea de mí Porque tengo ganas de ser en tu vida más que una aventura Porque más que amante y cuerpo excitante soy una mujer Que ama, vibra y siente de un modo diferente Que lucha hasta la muerte por su amor Una es por eso, dos porque te amo, tres porque no quiero Ahogarnos de un golpe en todo este torrente que puede brotar Cuatro porque siento tu abrazo en el alma Pero lo más importante amor, porque tengo ganas Porque tengo ganas de pasar contigo más de una noche Porque tengo ganas de beber de a poco el amor en ti Quiero disfrutarte palmo a palmo todo Sin que quede nada en tu cuerpo y alma que no sea de mí Porque tengo ganas de ser en tu vida más que una aventura No sé qué decidiste, pero yo firme estoy Y a tu amor no voy a renunciar No sé cómo lo tomes, pero doy mi palabra de honor Que te quiero así y en eso basta ¿Qué esperas? No te pongo con visión, yo te amo Y quien te habla así es mi corazón enamorado Lo siento yo no soy capaz de renunciar a ti Sostengo firmemente que te quiero así Aunque estés con vidas, pero no me digas Que me quitas tu amor, porque me quitas la vida Aunque estés con vidas, pero que en ti viva Yo sé bien perdería la razón, sin ti mi vida ¿Qué esperas? No te pongo con visión, yo te amo Y quien te habla así es mi corazón enamorado Lo siento yo no soy capaz de renunciar a ti Sostengo firmemente que te quiero así Aunque estés con vidas, pero que en ti viva Aunque estés con vidas, pero que en ti viva Yo sé bien perdería la vida Yo sé bien perdería la razón, sin ti mi vida Aunque estés con vidas, pero no me digas Que me quitas tu amor, porque me quitas Por favor ya no te vayas Con amor yo te lo pido Ya no me dejes tan sola, mejor llévame contigo Pues sin ti nada es posible Y hasta la vida es temible Necesito de tus manos, de los besos que nos damos Por favor ya no te vayas Porque al marcharte tú, también se va mi luz Y mi corazón se tiembla Y mi corazón se tiembla Y al hablar mi voz se quiebra Al decirte no te vayas Porque al marcharte tú, también se va mi luz Y mi corazón se tiembla Y al hablar mi voz se quiebra Por favor ya no te vayas Pues sin ti nada es posible Y hasta la vida es temible Necesito de tus manos, necesito de tus manos De los besos que nos damos Por favor ya no te vayas Porque al marcharte tú, también se va mi luz Y mi corazón se tiembla Y mi corazón se tiembla Y al hablar mi voz se quiebra Al decirte no te vayas Porque al marcharte tú, también se va mi luz Y mi corazón se tiembla Y al hablar mi voz se quiebra Por favor ya no te vayas 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 Y de poder saber que tú estás en mi cama Y que al pasar el tiempo yo pueda sentir Que nuestro amor me encanta A cambio de que De despertar en ti De recorrer mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer Y de poder saber que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo yo pueda sentir Que sigo siendo amada Sé que no Que no podré borrar el nombre de mi mente Aunque yo lo entiende Sé que soy Unas horas de más Mi pasatiempo aquel que tanto te divierte Pero hoy Te lo voy a decir Y me arme de valor Yo ya no quiero verte Y si quieres amor tendrás Y si quieres un poco más Tendrá que ser a cambio si no quieres tener A cambio de que De despertar en ti De recorrer mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer Y de poder saber que tú estás en mi cama Y que al pasar el tiempo Y que al pasar el tiempo yo pueda sentir Que nuestro amor te encanta A cambio de que De despertar en ti De recorrer mi cuerpo cada madrugada No imaginas cuántas ganas tengo de volverte a ver Siento que muero Siento que muero y tú Tan distante de mí Como te extraño Y conozco amor que te ofendí Me da pena recordar mi error Pues te hice tanto mal Y me doy cuenta que En verdad yo te amo En verdad yo te amo Ahorita yo me perdones Porque tú nunca fui Completamente tuya Yo sigo siendo de ti Completamente tuya Haz lo que quieras de mí Completamente tuya Enamorada de ti Completamente tuya Tuya, solo de ti Me da pena recordar mi error Cuando te hice tanto mal Y me doy cuenta que En verdad yo te amo Ahora te amo Ahora te amo Me perdones Es porque tú nunca fui No es porque tú nunca fui Completamente tuya Yo sigo siendo de ti Completamente tuya Lucha Haz lo que quieras de mí Completamente tuya Completamente tuya Si alguna vez Sencillamente tu quieres volver Sabes Sabes muy bien Que yo te esperaré Aquí estaré Aquí estaré Aquí estaré Estoy consciente Estoy consciente Estoy consciente de que perdé Tu amor Incomparable Incomparable Si alguna vez Te hay comprens Tu orgullo Tu orgullo En mí Que no te amo Pues sin saber Tu orgullo En mí Hoy quiero ser Dime Yo trataré que aquí no te falte nada y darte amor para que ya no te vayas. Si alguna vez en otro tiempo me equivoqué, estoy consciente de que perdé tu amor incomparable. Si alguna vez tu orgullo harí, pues sin saber tu complemento hoy quiero ser. Dime tan solo que quieres volver, que quieres volver, que quieres volver, que quieres volver, que quieres volver. Tú eres lo que a mi vida le ha dado todo. Tú eres sensacional y tú, con tu ternura, me has enseñado a sentir lo que es el verdadero amor. Sabes, quiero pedirte que nunca cambies. Me gusta así tu forma de ser. Nunca, nunca lo pienses. Esto que siento por ti, hace más grande mi vivir. Porque las contras de la vida contigo se viven mejor. Todo es amor si estamos juntos los dos. Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual. Siempre seremos la pareja ideal. La pareja ideal. Antes de conocerte, todo era triste, no sé cómo pude estar sin ti. Y yo, no imaginaba esto que en mí floreció y ahora me hace tan feliz. Sabes, quiero pedirte que nunca cambies. Me gusta así tu forma de ser. Me gusta así tu forma de ser. Nunca, nunca lo pienses. Esto que siento por ti, hace más grande mi vivir. Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor. Todo es amor si estamos juntos los dos. Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual. Siempre seremos la pareja ideal. 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 Todavía no lo he podido olvidar. Es inútil, no lo puedo ocultar Fui muy mala al alejarlo de mí Su mirada empañada preguntaba por qué fue así Hoy comprendo de que todo lo perdí Y es que no puedo olvidarlo más Cuando lo quiero sufro y me muero por verlo Una vez más Y es que no puedo olvidarlo más Mi pensamiento me dice que es tarde ya Para olvidar Fui muy mala al alejarlo de mí Su mirada empañada preguntaba por qué fue así Hoy comprendo de que todo lo perdí Y es que no puedo olvidarlo más Cuando lo quiero sufro y me muero por verlo Una vez más Una vez más Y es que no puedo olvidarlo más Mi pensamiento me dice que es tarde ya Para olvidar Y es que no puedo olvidarlo más Cuánto lo quiero Y es que no puedo olvidarlo más 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 De lo que hice o dejé de hacer Jamás me arrepentí Nunca me detengo a contar Lo que gané o perdí Hay subidas y bajadas En el amor Lo sé muy bien Vete con Dios Y si contigo me equivoqué Amor y qué Que viene otra atrás de mí También lo sé Más no estoy arrepentida Porque te viví De norte a sur Y fui feliz Arrepentida Que ni se diga Una caída no es un final Todo es un juego En esta vida Donde no siempre se puede ganar Te digaste Más de la cuenta Con muy poca cosa Se conforma ella Arrepentida Que ni se diga Estoy entera Y te digo adiós No hay recelos No hay rencores Todo fue un sueño lindo Y te acabo De este a oeste hasta hoy Tuve tus besos De arriba abajo Si señor Te derroché Que no me lleves Si me abandonas Solo deseo Que te vaya bien No haré mi sed En tu partida Si al fin y al cabo Vas a volver Arrepentida Que ni se diga Una caída No es un final Todo es un juego En esta vida Donde no siempre Se puede ganar De ti gaste Más de la cuenta Con muy poca cosa Se conforma ella Arrepentida Que ni se diga Estoy entera El día que De la ocasión Que conocí En la reunión Al chico aquel Que se robó Mi corazón No olvidaré Nunca jamás Aunque no sé Cuando será Que vuelva a estar Cerca de él Y otra vez Juntos bailar Juntos bailar Siento que hoy Lo empiezo a amar Fueron Fueron sus ojos No sé O su forma De sonreír Tal vez Mi timidez Mi timidez Mi beso Me ayudó Y partió Solo yo sé Que el chico aquel Me impresionó Que vuelva a estar Cerca de él Cerca de él Y otra vez Juntos bailar Juntos bailar Tal vez Tal vez Tal vez Mi timidez Por su forma De sonreír Tal vez Tal vez Siempre he sido honesta Y en verdad No me arrepiento Corazón Siempre volví limpia Sin los besos Ni perfumes De otro amor Siempre sigo abierta Transparente Para ti Como el cristal Y hoy Como si nada Tan tranquilo Me dices Que te vas Que te vas De mí Que te vaya bien Que te vaya mal Que te vaya De cualquier manera Que te vaya bien Que te vaya mal Que me importa No es mi problema Mi problema Será lograrte Mi problema Será resignarme A vivir el resto De mi vida Sin ti Mi problema Será olvidarte Siempre preocupada Por tus triunfos Y fracasos Corazón Siempre tuve tiempo Para calmar Tus deseos De amor De ti Tan pendiente Tal vez ese Solamente Fue mi error Y hoy Hoy como si nada Tan tranquilo Me dices Adiós Solamente Adiós Que te vaya bien Que te vaya mal Que te vaya De cualquier manera Que te vaya bien Que te vaya mal Que me importa No es mi problema Mi problema Mi problema será Nombrarte Mi problema será Resignarle A vivir el resto De mi vida Sin ti Mi problema Será olvidarte Que te vaya bien Que te vaya mal Que te vaya De cualquier manera Que te vaya bien Que te vaya mal Que me importa No es mi problema No es mi problema Todavía No lo he podido olvidar Es inútil No lo puedo Ocultar Fui muy mala Al alejarlo De mí Su mirada Empañada Preguntaba ¿Por qué fue así? Hoy comprendo De que todo Lo perdí Y es que no puedo Olvidarlo No es mi problema Cuando lo quiero Sufro y me muero Por verlo Una vez más Y es que no puedo Olvidarlo No es mi pensamiento Me dice que es tarde ya Para olvidar Fui muy mala Al alejar Olvidarlo Y sé que eres tan luchado para olvidar, y es que no puedo olvidarlo, no, cuánto lo quiero. Más de una vez he intentado olvidarte, arrancarte para siempre de mí, y siempre llego a la misma conclusión, tendrías que arrancarme el corazón. Más de una vez sigo al diablo contigo, si por un tiempo no sé nada de ti, más de repente te apareces y todo, cambia mi mente y me siento feliz, y como siempre. Sigo siendo tu esclava, sigo siendo tu gama de hierro, la que nunca te dirá que no, la que siempre tiene listos besos, porque te quiero. Sigo siendo tu esclava, sigo siendo tu niña mi mala, aunque a veces te quieran matar, reconozco que sin ti no vivo, sin ti me muero. Más de una vez he maldecido tu nombre, y luego digo Dios perdóname, cuando te siento estremecer en mis brazos, cuando estallo ante tu desnudez. Y como siempre, sigo siendo tu esclava, sigo siendo tu gama de hierro, la que nunca te dirá que no, la que siempre tiene listos besos, porque te quiero. Sigo siendo tu esclava, sigo siendo tu gama de hierro, sigo siendo tu esclava, sigo siendo tu gama de hierro, la que nunca te dirá que no, Sigo siendo tu esclava, sigo siendo tu esclava, sigo siendo tu gama de hierro, 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 sigo siendo tu gama de hierro. Que lo nuestro ha terminado Te quise mucho Pero ya todo pasó Pero yo te necesito Necesito que estés a mi lado Como lo hacías antes Y tomarme de tu brazo Como a ti te gustaba Sí, pero todo ha cambiado No me busques Ni tomes las cosas a mal Simplemente Ya no te quiero Adiós Fueron lágrimas De adiós Que mis ojos Derramarán Al sentir Mi corazón Que una herida Le han causado El quererlo Fue mi error Le entregue a mi beso blanco Como niña de mi amor Que no espera un deseo Sufriré por ti Enamorada y herida Quedaré de ti Enamorada y herida Ya nunca Amaré Amaré Sufriré por ti Sufriré por ti Enamorada y herida Quedaré de ti Quedaré de ti Enamorada y herida Enamorada y herida Y brusca decisión Y brusca decisión Nada Enamorada y herida Enamorada y herida Enamorada y herida Pero a pesar de todo te sigo esperando, te sigo queriendo, queriéndote a pesar de tu olvido. Porque aunque un rayo me parta tú, seguirás siendo mío. Nada, no me dices nada, tan solo querida, esto es un adiós. No seas cruel amor y no huieras a mi vida. Pero tú ya no me escuchas, das vuelta la cara y me dejas así. Sola con mi soledad, sola sin tu compañía. Sola por quererte tanto, por creer a ciegas que tú me querías. Sola con mi soledad, sola con mis sentimientos. Pero a pesar de todo te sigo esperando, te sigo queriendo.